Diego Naval y Axel Somoji, de izquierda a derecha, esta dupla, que está jugando el Master de Londres, está jugando la categoría séptima, y está empezando a los Dayan, a Gustavo y a Walter Dayan, esta que es la cancha A de Pascotenis, un partido intenso, de buen tenis en las duplas, que juegan hoy por un lugar en la final del torneo, torneo en el cual tan solo ocho duplas participaron, y lograron ya Axel y Diego pasar de la primera ronda, algo que no lograban los últimos Masters que habían jugado. No logran pasar la pared, en la que se convirtieron los Dayan, ven jugando en la red, principalmente Walter, y ahora, desde el lado impar, Axel, lo servicio. Cortito se queda, Diego. Una bola, que tenía fácil, para trabajarla, se le queda demasiado corta, dejan un game importante, quebrándole encima a los chicos, y al descanso, ambas parejas, para ver cómo continuamos. Walter y Gustavo, Dayan, Diego Naval, y Axel Somoji, que se me perdió, aquí está Somoji, para circuitotenis.com, le doy un beso. ¡Gracias!